Buenos días desde el Planetario de la Casa de las Ciencias. Hoy queremos proponeros, utilizando el programa Stellarium, irnos de viaje. Para empezar nos hemos venido al Polo Norte. ¿Cuándo? En cualquier momento en el que podamos ver las estrellas. Y aquí en el Polo Norte estamos mirando arriba de todo, al punto más alto de la bóveda celeste, al cénit, donde se sitúa el Polo Norte celeste y donde muy cerca, casualmente, se encuentra una estrella de cierto brillo, la estrella polar. Ahora, sin dejar de mirar arriba, vamos a acelerar el tiempo para comprobar qué ocurre según van pasando las horas. Y lo que ocurre es que parece que esto se mueve. Parece que todo gira alrededor de la polar, en sentido contrario a las agujas del reloj. Miramos ahora hacia el horizonte. El horizonte aquí coincide con el ecuador celeste. El ecuador celeste nos divide la esfera celeste en dos mitades. Y vemos que las estrellas se mueven paralelas al ecuador celeste. Ninguna desaparece, pero ninguna sale. Desde aquí solo podemos ver una mitad del cielo. Las estrellas del hemisferio sur quedan ocultas debajo del horizonte. Si queremos verlas, vamos a tener que hacer otro viaje. Cerramos los ojos y en un segundo nos hemos venido al ecuador. ¿Cuándo? En cualquier momento en el que podamos ver las estrellas. Y aquí en el ecuador, el ecuador celeste se proyecta justo encima de nuestras cabezas. De este a oeste, pasando por el cénit. Y vemos según van pasando las horas, como las estrellas parece que se mueven aquí también paralelas al ecuador celeste. Van saliendo por la zona del este y desapareciendo por la zona del oeste. Desde aquí podemos ver las dos mitades de la esfera celeste. Desde aquí podemos ver todas las estrellas del cielo girando alrededor de los polos celestes. Polo sur y polo norte celeste. Donde nos reencontramos con la estrella polar tumbada justo encima del horizonte. Y así, disfrutando de este cielo ecuatorial, nos despedimos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.